Radio es un joven con discapacidad intelectual que suele pasear en su carrito de supermercado sin molestar a nadie. Sin embargo, después de ver que un par de chicos lo molestan, un entrenador de fútbol se acercará para convertirse en su amigo y ayudarlo a superarse, lo que poco a poco transformará su vida de gran manera, aunque no todo será fácil, ya que algunas personas estarán en su contra. Hola a todos, yo soy Bower y basada en hechos reales, hoy te cuento, me llaman Radio. 1976, yo es como cada día se dedicaba a pasear con un radio en su carrito del supermercado, justo en ese tren se acercaba, así que el chico salió de la vía saludando feliz. Tras esto subió al carrito y como si fuera un bote comenzó a remar, para él eso era lo máximo. Minutos después llegó al pueblo, donde personas siempre le hacían mal a cara. Finalmente nuestro amigo llegó al campo de fútbol, cosa que notó Harold el entrenador, quien al caer la noche estaba tan ocupado repasando jugadas que ni siquiera notó que su hija ya había llegado a casa. Como si al día siguiente Radio notó que uno de los balones había caído fuera del campo, Johnny llamando a lo tonto se la pidió de regreso, sin embargo Radio preferió llevársela. El chico molesto le dijo al entrenador, pero Harold lo ignoró por completo. Al día siguiente el sujeto notó como varios chicos molestaban a alguien, por eso de inmediato fue a revisar, descubriendo que era radio atado. Harold al verlo llorando de inmediato lo desató, así que nuestro amigo comenzó a huir aterrado. Al caer la noche Linda, la esposa de Harold, mencionó que Mary Ellen, su hija, había entrado a los porristas, no obstante Harold estaba más ocupado pensando en lo corrido. Linda mencionó que era la primera vez que los chicos hacían algo como eso, pero Harold respondió que aunque así fuera, lo que habían hecho había sido algo terrible. Al día siguiente la directora Daniels mencionó que James siempre paseaba por ahí y nunca molestaba a nadie, esperaba que mantuviera a los chicos alejados de él. El entrenador respondió que no se preocupara, ese día obtendrían su castigo. Justo en eso James pasaba por ahí, razón por la que Harold se acercó. Nuestro amigo pensó que le pediría el balón, pero Harold le dijo que no, solo quería decir que lo sentía, le prometía que nunca más ocurriría algo así, de hecho le agradaría verlo más seguido durante las prácticas. James no respondió palabra alguna y sin más se marchó. Horas después al terminar la práctica, Harold y el entrenador Jónico hicieron que los culpables se quedaran, correrían una y otra vez hasta que ya no tuvieran energías, cosa que observó James a lo lejos. Al caer la noche Linda le dijo a Harold que había olvidado ir a la reunión de padres de su hija, a lo que el sujeto respondió que lo sentía, había estado con los chicos. Días después llegó el primer partido de la temporada, Harold dio un emotivo discurso a los chicos, debían entregarle el corazón en el campo, esto motivó a todos, así que gracias a varias jugadas decisivas con Johnny, los chaquetas amarillas terminaron ganando el partido, algo que observó James a lo lejos. Tras esto y como después de cada juego Harold y Jónico visitaron la barbería de Dell, aquí la mayoría de los hombres del pueblo felicitaron a los entrenadores por la victoria, aún así Frank, el padre de Johnny se mostraba escéptico. Días después James visitó al campo, por eso Harold le dijo a Jónico que le diera una botella de agua, el chico sin decir nada la tomó, y no fue hasta terminar el entrenamiento que Harold se acercó, tenía hamburguesas dentro, si gustaba podía invitarle una. James terminó yendo con el entrenador, donde al ver un radio de inmediato comenzó a buscar una estación, Honeycutt preguntó si había dicho su nombre, a lo que Harold respondió que no hablaba mucho, lo único que estaba seguro es que le gustaba su radio, Honeycutt comentó que si lo quería se lo podía llevar, lo que puso feliz a nuestro amigo, de hecho la palabra radio lo hacía sonreír, por eso Harold comenzó a llamarlo así, radio también comió su hamburguesa, y más tarde el entrenador lo llevó a casa, la madre de radio no vio al entrenador con buenos ojos, sin embargo su hijo parecía estar bien con su nuevo radio, al día siguiente el entrenador informó que a partir de ese día radio los estaría ayudando con los entrenamientos, esperaba que no hubiera problema con eso, los chicos respondieron que no, así que nuestro amigo comenzó a ayudar, aunque cuando no veía al entrenador algunos chicos lo molestaban. Días después radio comenzó a asistir a los partidos, lo que evidentemente molestaba a Frank, aún así nuestro amigo era feliz, por eso colgaba los resultados de cada partido en su habitación, radio aparte de dirigir algunos ejercicios daba ánimo al equipo, lo que causó que poco a poco se ganara el corazón de los jugadores y el pueblo en general, cierto día tras llevar a nuestro amigo Harold le preguntó a su madre si podía llevar a radio un partido fuera, la mujer estaba preocupada por lo que los chicos habían hecho antes, pero el entrenador comentó que ahora los chicos lo querían, y aparte él estaría al pendiente en todo momento, la mujer terminó aceptando, razón por la que Harold hizo otra pregunta, no era con ánimo de ofender, pero que era lo que radio tenía, la mujer dijo que los doctores nunca pudieron diagnosticar exactamente a James, simplemente parecía entender más lento que los demás, pese a ello debía saber que su hijo tenía un gran corazón, por si se lo preguntaba también tenía otro hijo, y era alguien normal, en cuanto su padre había muerto hace tiempo, Harold le agradeció por contarle, aparte ahora sabía el nombre del chico, al día siguiente el autobús llegó por los chicos, sin embargo la directora comentó que no podía dejar ir a radio, era peligroso, que tal que sufrió un ataque, aparte no estaba seguro de sus intenciones, no debía usar al chico como mascota del equipo, molesto a Harold dijo que nunca haría eso, y sin más se marchó, aún así tuvo que decirle a nuestro amigo que no lo podría llevar, sin otra opción radio comenzó a seguir el partido por radio, y pese a que llovía recreaba cada una de las jugadas para apoyar a su equipo, días después Harold le invitó a almorzar a nuestro amigo, aquí varias personas parecían disgustadas por su presencia, sin embargo Harold las ignoraba, como sea lo había invitado para decirle que pronto la temporada terminaría, lamentaba que no hubiera podido asistir al partido anterior, pero quería compensarlo, por eso en el último partido fue radio quien abrió el campo junto al equipo, sin duda algo genial, durante el partido el entrenador indicó una jugada, a lo que radio de forma repetida gritó que era de reversa, los jugadores contrarios notaron esto, razón por la que adivinaron la jugada, evidentemente esto molestó a Frank, así que Harold le tuvo que decir a radio que no gritara las jugadas, pese a que iban perdiendo durante el segundo tiempo el entrenador logró darle la vuelta al marcador, ganando así el partido, Harold agradeció a los chicos por la gran temporada, por eso quería darle el balón del partido a alguien que lo había hecho posible, el buen radio, algo que la mayoría celebró, tras esto Harold visitó la barbería, los hombres felicitaron al coach, había obtenido solo la mitad de las victorias pero no estaba nada mal, Frank no estaba de acuerdo con esto, tenían un equipo grandioso para siempre ganar, pero al parecer no lo hacían porque Harold tenía una gran distracción, Harold dijo que radio no era una distracción y sin más salió, al contarle a jónicos del sujeto dijo que ese comentario era de esperarse de Frank, no se debía preocupar, Harold estuvo de acuerdo, por cierto ahora que no habría fútbol quería integrarlo al equipo de baloncesto, radio por su parte estaba triste porque ya no habría fútbol, su madre le dijo que no se preocupara, cuando menos lo pensara habría juegos de nuevo, días después radio comenzó a asistir a clases, la directora rápidamente preguntó a Harold lo que ocurría, así que el sujeto le contó, quería enseñarle a nuestro amigo, la mujer aceptó, solo debía tenerlo a su lado todo el tiempo, radio era feliz asistiendo a clases, sin embargo en cierta ocasión un inspector llamó a Harold por el asunto, Harold le explicó que radio había vagado toda su vida por la calle, merecía educación, el sujeto dijo que no había experiencia tratando a alguien así en la escuela, por tanto continuaría con la investigación, radio podía ser un riesgo, tras esto Harold fue al gimnasio notando que radio estaba genial ayudando al equipo de baloncesto, cuando lo había conocido ni siquiera hablaba pero ahora decía muchas cosas y ayudaba a los demás, sin duda radio era genial, solo necesitaba un pequeño empujón, semanas después navidad se acercaba, el entrenador había invitado a radio a una fiesta, por eso nuestro amigo llamó para saber que pantalones ponerse, por varias razones Harold y Linda no podían ver los pantalones, pero Harold dijo que eso se veía genial, claro que sí, tras esto todos fueron a la celebración, donde radio recibió un montón de regalos, sin duda ahora el pueblo lo quería, Mary Ellen le dijo a su padre que lo que había hecho era genial, había logrado que muchas personas sintieran pena por radio, Harold respondió que no era lo que buscaba para el chico, lo que puso incómoda la situación, aún así dijo que sabía que últimamente no habían tenido oportunidades para hablar, la chica respondió que sí habían tenido, solo que no las aprovechaba, en ese momento llegó radio, por lo que la conversación se vio interrumpida, Harold terminó llevando a nuestro amigo a su casa donde le dio un obsequio de parte de él, Linda y Mary Ellen, un nuevo radio, nuestro amigo feliz se puso a bailar unos conviones, por eso la madre de radio agradeció, cuando lo había visto por primera vez pensó que tenía malas intenciones, pero ahora veía que no, aún así quería preguntarle por qué lo hacía, Harold respondió que lo hacía porque era lo correcto, lo que hizo sonreír a la mujer, le agradaba que hubiera personas así, al llegar a casa Harold notó que su hija estaba dormida, lo que lo puso a pensar, al día siguiente radio comenzó a repartir sus obsequios en su carrito, un policía notó lo que ocurría, por eso preguntó de dónde había sacado las cosas, radio respondió que eran sus regalos, algo que evidentemente no convenció al hombre, radio trató de irse, pero el sujeto molesto lo esposo llevó a la comisaría, los oficiales comentaron que era increíble, apenas llevaba unos cuantos días en el pueblo y no paraba de atrapar personas, sin embargo en eso notaron que era radio, razón por la que lo liberaron, minutos después llegó Harold, quien al notar lo ocurrido hizo que el oficial hiciera de Reno ayudando a entregar todos los regalos de radio, claro que sí, tras esto el entrenador le dio unas palabras a radio, estaba muy orgulloso, poco después los chicos volvieron a la escuela, donde radio era querido por todos, de hecho ahora era el vocero de la escuela y apoyaba de gran manera en los partidos, cierto día al ver que no estaba ningún entrenador cerca, Johnny y otros chicos le dijeron a radio que la entrenadora le llamaba, quería que fuera el vestidor de las chicas a recoger unas cosas, radio respondió que no podía hacer eso, pero Johnny insistió, si no iba la entrenadora se decepcionaría, nuestro amigo sin más fue el vestidor, donde evidentemente las chicas al verlo gritaron, radio penado corrió del lugar, lo que hizo reír a los chicos, al enterarse Harold preguntó a radio quien le había dicho que fuera, sabía que él no era capaz de algo así, radio no quiso delatar a Johnny, así que hablando con un par de chicos supo la verdad, por eso de inmediato confrontó a Johnny, no jugaría en el próximo partido, Johnny le dijo a la directora, pero la mujer apoyó la decisión de Harold, el chico molesto dijo que le diera las gracias a radio, pero el entrenador comentó que no lo había delatado él, sino sus compañeros, tras esto la directora dijo que lo del vestuario no se podía repetir, Harold respondió que no lo haría, confiaba en que la próxima vez que trataban de engañarlo, radio tomaría una buena decisión, al volver a casa Mary Ellen llorando dijo a su padre que había intentado contactarlo, había pasado algo terrible, la madre de radio había fallecido, le había dado un ataque al corazón, los chicos de inmediato fueron con nuestro amigo, quien evidentemente no paraba de llorar, Harold sabía que nada que le dijera lo haría sentir mejor, aún así debía saber que su madre lo había amado con todo su corazón, y a pesar de que ahora no la viera, siempre estaría con él, radio terminó abrazando a su amigo, extrañaba mucho a su madre, lo quiso llorar a Mary Ellen, al volver a casa Harold le contó algo a su hija, algo que nadie sabía, cuando era niño solía entregar el periódico, para cortar camino tomaba un atajo entre el bosque, y cierto día escuchó un ruido, pensó que era un conejo atrapado en una trampa, por eso se acercó, sin embargo no era un animal, sino un niño encerrado en una especie de gallinero, Harold no sabía por qué lo tenían ahí, pero a pesar de hacer la misma ruta por dos años, nunca hizo nada al respecto, por eso ahora siempre buscaba hacer lo correcto, días después el inspector regresó, había escuchado que habían arrestado a radio, también lo del baño de chicas, y que había destruido su casa al morir su madre, era peligroso, y ahora sin la mujer todo cambiaba, Harold molesto preguntó quién le había dicho todo eso, pero la respuesta era bastante obvia, por eso fue con Frank, el sujeto dijo que era de los mejores entrenadores, lo mejor era alejar a radio, por eso había llamado al inspector, así que en Johnny los demás podrían volver a ganar partidos, Harold no respondió, pero por lo menos ahora sabía con quién lidiaba, con el tiempo Harold siguió tratando de enseñar a radio, quien dibujó unas curvas en una hoja, y días después regresó Johnny al entrenamiento, descubriendo junto a su casillero un radio junto a una hoja con curvas, era la manera en que nuestro amigo le decía que no estaba molesto por lo del vestuario de chicas, Johnny entendió, se lo agradecía bastante, tras esto llegó el partido donde los chicos estaban arrasando, a medio partido Harold notó que Frank hablaba con la directora, pese a ello no supo lo que ocurría, regresando al partido los chicos terminaron ganando, y era genial tener a Johnny de regreso, una vez terminado el encuentro Johnny se despidió de radio, lo que evidentemente molestó a Frank, no debía dejar que nadie se metiera en su camino, el chico respondió que no era radio quien se interponía, sino él, una vez en casa Harold se preguntaba si había sido buena idea ayudar a radio, por dedicarle tiempo él no estaba con su familia, Linda le dijo que ayudar a alguien siempre era algo bueno, gracias a él ahora radio estaba en la escuela donde mucha gente lo quería, días después el entrenador le comentó a radio que quizá pronto lo pasarían a doceavo grado, así se podía grabar, el chico respondió que le gustaba onceavo, no quería salirse de ahí, así siempre ayudaría a los equipos, esa noche Harold y su familia llegaron a la barbería de Dell notando que había una reunión con la directora, el entrenador sabía bien de que era la reunión, por eso dijo que antes radio ni siquiera hablaba pero ahora daba mensajes por altavoz, radio antes no sabía nada de fútbol y ahora apoyaba al equipo, Frank quiso interrumpir, pero un sujeto le dijo que se callara, así que Harold continuó, parecía que radio había aprendido de ellos, pero en realidad era al revés, todos habían aprendido de él, habían aprendido a tratar a los demás, era un gran sujeto, también sabía que estaban inconformes con los resultados del equipo, por eso renunciaba a ser entrenador, así pasaría más tiempo con su familia, aunque claro seguiría dando clases y vigilando a radio, las chicas se pusieron felices, aunque no se podía decir lo mismo de los demás, quienes regañaron a Frank, por su culpa ya no tenían entrenador, en el paso de las semanas finalmente llegó la graduación, donde Johnny le dio una chaqueta de fútbol a radio, era de parte de él y de todos los chicos del equipo, tras esto la directora anunció a radio, James Kennedy, el graduado pero al mismo tiempo alumno permanente de onceavo grado que estaría en la escuela hasta que quisiera, ese día Harold estaba sumamente orgulloso, tanto como si hubiera ganado el campeonato, 26 años después radio seguía abriendo los partidos con el equipo y era considerado el entrenador más querido de la preparatoria Hanna, Harold finalmente fue incluido en el salón de la fama de entrenadores de Carolina del Sur, se retiró como un profesor pero seguía su amistad con su gran amigo radio, llegando así al final de la película, si quieres ver otra historia similar te recomiendo mis resúmenes de mi nombre es San y mi nombre es Han, también otros dos donde sale el actor de radio, el de Life in a Year y el de Manos Milagrosas, otra historia basada en hechos reales, gracias a todos por ver y gracias a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.